Maluma es mi pana. Nunca Flor Maluma. Nunca Flor Maluma. Siempre. Nunca Flor Maluma siempre. Y fue legendario en su momento, pero serio, serio. Hacho Maluma es una decencia, ese hombre. Es un caballero. Es un caballero, serio, es un caballero. Es un caballero y me cae bien cabrón. Es vecino mío. ¿Se latimó la amistad con ese comentario? Es que nunca yo nos conocía, amor, cuando pasó ese comentario. Ah, ok, ok. Fue un quiqueo mío, tal vez lo cogió mal. Yo hablé con él todo eso ya, ¿entiendes? Esa es mierda. Tengo buena relación con el Fiat, no estamos conociendo, pero tenemos buena relación. ¿Y por qué no han grabado? Tenemos gente en el equipo de trabajo en común, ¿sabes lo que te digo? Ahora y... ¿Y cuándo viene una vaina? Ya, ya, mi amigo, Antio, él estaba hablando con eso. Yo me encuentro con la gente, ya Maluma los otros días, estoy diciendo que él viva arriba y la puerta del ascensor. Acá un rato yo voy a bajar o alguien sube y está Maluma ahí y empezamos a hablar.